Más vamos, vamos, vamos a romper, no hay tiempo pa' perder, de la disco pa'l motel, más mala que Annabelle, baile todo le hace un coro, te dejo marcado como el zorro, no pierdo mi tiempo, besoro, todo me lo gasto, no ahorro. Más chica, más chica, más chica, turbo nitro en la máquina, siempre pa'lante, nunca pa' atrás, aquí estamos duros, somos global, estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más, estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Más chica, 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 más chica. Calienteaste en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la favela, salió a romper fronteras Las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican Siempre están cuando se las solicitan, más chica que yo soy tan chica Representa tu bandera, de música de nueva era A mí me dan pay donde sea, machuca que estás que se quema Estoy muy borracha y no puedo más